Oye, gracias a Sofía Castro, una de esas chicas que uno ve en la televisión y todo lo demás y cuando la conoce uno se enamora de ella, me enamoré de ella, le mando un beso a Sofía Castro, qué bueno que esté triunfando acá en nuestra casa. Así es Jorge, está triunfando en todos los sentidos, Sofía, muchísimas gracias por ese espacio, muchísimas gracias por ser tan valiente de hablar de todo, es una niña sumamente decente, no me dijo en ningún momento que no quería contestar nada, yo fui muy prudente, pero muchísimas gracias, está viviendo uno de los mejores momentos de su vida, Sofía, tanto en lo personal como en lo profesional, como decía Jorge hace un rato, está dándole vida al personaje de Lucrecia en esta maravillosa serie de Telemundo, que es la primera serie de época, es una bendición para ella poder hacer historia con Malverde, está felicísima y a nivel personal, bueno, está muy enamorada de Pablo, el chico es un niño espectacular, la trata como una reina, es altísimo, pero hace una pareja divina. Y cuando le pregunto eso, efectivamente de todas, miren que bonitas las fotos, está precioso, 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 están súper enamorados, y su madre también está muy feliz con esa relación, Angie me dijo que estaba muy contento. La mamá, Angélica Rivera, sí, Angie es Angélica Rivera, que son muy amigas. Para hablar de lo de la mala leche de Alberto Tavira, que el otro día dijo que se llevaban muy mal Paulina y Sofía Castro, ahí quedó aclarado en boca de ella. Mira, justamente, justamente en 2013, cuando estaban en Los Pinos, Alberto Tavira, a quien yo respeto mucho como periodista, pero en ese momento escribió un reportaje que decía, Paulina Peña y Sofía Castro juntas pero no revueltas en la inauguración de una tienda, febrero del 2013. Claro, porque él detallaba cómo habían llegado cada una por su lado y se habían ido cada una por su lado, pero también hay que entender que no porque sea su hermana o hermanastra en este caso, iban a estar todo el día juntas o toda la noche juntas en la fiesta, que han ido uno con sus hermanos de sangre. Ahora, yo te digo, qué fuerte el costo que trae haber sido, en el caso de la gaviota, esposa de Peña Nieto, y en el caso de Paulina, su hija, o de Sofía, su hijastra, porque les han dado muy duro. Sí, es verdad. Yo creo que Sofía lo contaba, ¿no? Ella vivió una profunda depresión durante el sexenio porque la criticaban por todo y al final no tiene nada que ver. Pero fíjate, lo interesante, porque, por ejemplo, la gaviota en este momento yo creo que vive muy presa del mundo en el que vive, porque no creo que pueda caminar libremente por allí después de todo lo que pasó, pero Sofía... Está disfrutando a su hija. Mucha gente pensaría que Sofía iba a seguir su carrera siempre en la televisora de su papá, y fíjate que no. Pero tienes mucha razón en lo que estás diciendo, y yo creo que uno de los ejemplos más grandes de resiliencia lo puede tener esta niña, Sofía Castro, que a su corta edad yo creo que le ha tocado vivir cosas muy fuertes, y lo está haciendo siempre con altura, con testa súper educada, los medios de comunicación siempre tiene una sonrisa para dar una respuesta, independientemente si la pregunta es impertinente o no. En su caso personal le ha tocado hacerse su camino. Sí, tiene papás famosos, sí tiene un padrastro muy famoso, pero definitivamente... Pero ella le ha costado mucho más trabajo, digamos, tener el reconocimiento no del público, sino también de los conocedores. Yo recuerdo unos premios TV y novelas que ella estaba nominada como mejor revelación, y donde llegó, digamos, todo el mundo decía, ay, pues va a ganar porque es la hijastra de Peña Nieto. De hecho, la gaviota fue a acompañarla y no ganó. Y todo el mundo le decía, era la mejor actriz, era la mejor actriz para ganárselo y no se lo ganó en ese momento, precisamente por el peso de haber sido una ficha política, porque a pesar de la imagen idílica de Peña Nieto y Angélica Rivera con todos sus hijos, también era una ficha política que ella supo como... Oye, pero también una cosa que es importante mencionar es que, bueno, yo no sé ustedes, pero yo prefiero llorar arriba de un Ferrari que llorar en un bochito. De todas formas, la vida es dura, la vida es dura, señores. Y sí, es verdad, la pasaron mal, la gente la criticó, estuvo señalada, todo el ojo público en México sobre la familia presidencial en su momento. Pero bueno, ahorita ya puede gozar un poquito más de su libertad, al menos Sofía, que está empezando su carrera y consolidándose, pero también en su momento pues la disfrutaron. Además, ellas pasaron de ser, digamos, que las hijas de Angélica Rivera o la gaviota a ser ahora en día un role model para las muchachitas de su edad y una socialites en México porque todo mundo la sigue para ver qué traen puesto, para ver dónde andan, con quién andan y todo eso. Entonces tenemos... La gente es muy buena para criticar, pero los momentos amargos nadie sabe. ¿Cuándo vas a entrevistar a Angélica Rivera? Pronto, pronto. Antes de que se acabe el año, espero. Sí, seguramente. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.